¡Hola a todos queridos paisanos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto poder saludarlos! Soy su amiga y servidora Marilu aquí en mi canal de La Yaquecita de Sonora. Pues les cuento amigos que hoy les quiero mostrar cómo preparo yo unas riquísimas tortas de tinga de pollo bien sabrosas y que más que ahorita conseguí una receta del pan virginia me puse a hornear verdad entonces se ve que está bien sabroso el pan no lo he probado pero ya mis hijos y mi esposo dijo que estaba bien bueno quedó bien blandito bien rico entonces voy a aprovechar para mostrarte estas riquísimas tortas de tinga y pues te quiero invitar también a que no te muevas de ahí para que veas cómo lo preparo aquí les muestro rapidito el pan que hice nada más lo único que me falló pienso que hice los textales muy grandes los hice de 200 gramos ya una vez les muestre la receta de cómo se prepara yo los voy a hacer ahí en el vídeo que haga de 150 gramos para que me queden un poco más chiquitos eso fue lo único nada más detalle que quedaron muy grandes y yo quiero que queden un poco más medianos y miren por la parte de adentro del pan quedó muy bien horneado la verdad no quedó apelmazado entonces muy blanditos también la verdad al momento de sacarlos de la horneada parece que quedan duros tiesos pero ahora una vez los pones enfriar se ponen una consistencia blandita y miren por abajo también que bonitos muy bien horneados entonces enseguida de esta receta de la torta de tinga les mostraré también la receta de este pan virginia delicioso bueno pues lo primero que hay que hacer es untar el pan verdad con mayonesa vamos a poner la cantidad que nosotros decimos dependiendo el gusto de cada quien y así lo vamos a hacer con los panes también va a ser opcional si ustedes quieren agregar mantequilla en este caso a mí sí me gusta con mantequilla si quieren poner solamente mayonesa está bien y si quieren hacerlo así como yo también poniéndole juntando la mantequilla el pan pues también es él es acudir las las tortas es al gusto entonces ahí se lo dejo a su criterio yo por acá ya tengo una sartén calentando entonces aquí voy a poner el pan para que ese medio dore hay que secar verdad están los recando aquí ya está un poquito doradito voy a dejar que se dore por la otra parte voy a ver ya cómo está y ahí está a mi gusto ya bien doradito entonces lo voy a poner a que se dore poquito por la parte de abajo a mí nada más me cabe sólo una una rueda de pan ahorita voy a poner la otra mitad a que se dore también y ya lo voy a retirar así nada más lo voy a dejar y ahora voy a poner la otra mitad pues ya ya aquí está el pan como verán los dos los dos partes de pan las dos mitades y una vez lo que voy a hacer va a ser untarle cualquier cosita nada más más de mayonesa y esto también será absolutamente a tu gusto si tú deseas juntarla está bien y si no pues es a tu gusto aquí tengo lo que viene siendo la tinga de pollo verdad si gustan buscarla ya la tengo esta receta aquí por mi canal y tiene el título de tacos de tinga de pollo y si gustan entrar a ver cómo se prepara de igual manera al terminar al finalizar este vídeo pondré ahí abajo en la parte de abajo va a aparecer el vídeo para que se metan directamente y vean cómo es que se hace esta riquísima tinga y bien lo que viene siendo por la parte de abajo del pan vamos a poner lo que viene siendo ya la tinga para empezar a preparar nuestra riquísima torta y pues también le vamos a poner la cantidad que uno desee y ahora pues le vamos a poner lo que es la verdura en realidad esta torta no tiene nada de ciencia es como cualquier otra torta a diferencia de que esta es de tinga de pollo verdad entonces vamos a ponerle lechuga cantidad al gusto vamos a ponerle tomates aguacate y los chilitos jalapeños que nos falten para que les dé un picocito rico y pues ya nada más ponemos lo que viene siendo la otra mitad del pan verdad la parte de arriba para que queda así redondita y pues así nos queda la torta miren qué hermosa se ve nombre lo mejor es que está muy sabrosa la verdad y miren qué hermosura de que preciosa está esta torta la verdad divina más con este pan recién necesito y pues ya si gustan también la pueden partir por la mitad para que se les haga más fácil de comerla también verdad y si no pasa si le entran con la torta entera como el chavo verdad del mucho entonces así nos queda miren qué hermosa esta torta la verdad nombre ya se está haciendo la boca como siempre está la tinga y todas las respectivas verduras y pues bien amigos aquí ya tengo mi torta lista para devorar la que rica y pues espero que haya sido de su agrado esta rica receta de la tinga de pollo no la torta de tinga de pollo más bien y pues si fue así te invito como siempre a que me regales un me gusta que te suscribas a mi canal y que me compartas enseguida de esta receta como te dije voy a compartirles la manera de preparar este delicioso pan que también queda muy 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 blandito la verdad muy esponfadito bien sabroso y pues nada amigos a ver vamos a probar esta riquísima torta verdad a ver qué tal nos quedó la boca que no ya es agua está bien sabrosa y el pan está riquísimo tengo que compartirles rápidamente la receta de este pan el pan virginia no pues la verdad que no lo supero porque está bien rico vamos a dar un traguito la a la coca que no falte y pues nada amigos está tan deliciosa que ya ahora sí me despido a todos ustedes para seguir disfrutando esta riquísima torta nos vemos pronto con esta receta del pan virginia espérenla hasta luego dios los bendiga bye bye